Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá confere en sí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá confere en sí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son mi amor